Gracias, Presidente. En funciones yo voy a tratar de ser breve, pero sin embargo me uno a la alegría que este día estamos por aprobar, estamos aprobando este decreto de prohibición total a la importación de combustible diésel con alto contenido de azufre. Ya se ha manifestado anteriormente que estas son iniciativas que vienen de años y a la cual también me sumé en el marco del Día Mundial del Aire Puro el pasado 16 de noviembre. Sin duda esta es una muestra de que las diferentes fracciones legislativas como partidos políticos nos podemos poner de acuerdo en acciones que vayan encaminadas a mejorar en realidad el medio ambiente, pero sobre todo también en este caso la calidad del aire que respiramos los salvadoreños. Es importante disminuir las emisiones de gas y mejorar esta calidad del aire. La introducción de combustible más limpio junto a normas y programas de vehículos más eficientes son acciones que en realidad vienen a ser efectivas para poder afrontar los problemas de calidad del aire y reducir las emisiones. Salud pública ya lo ha manifestado mi colega diputado doctor Cabrera Candray de la afluencia que existe hoy en día de salvadoreños pasando consultas en los diferentes hospitales por problemas respiratorios. En lo que va del año según el Ministerio de Salud van más de un millón de consultas por problemas respiratorios. Así que a mí me congratula muchísimo y más como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que este día podamos aprobar este dictamen que viene a facilitar y hacer una mejor calidad de vida para los salvadoreños. Hay diferentes acciones que podemos seguir haciendo como diputados para que esto se logre dar y también he presentado una ley de fomento al transporte eléctrico que eso también vendría a ser un mecanismo que vendría a coadyuvar los problemas que existen también medioambientales y que siempre tienen que ver directamente con la calidad del aire que respiramos los salvadoreños. Quería manifestar mi felicitación a los diputados de la Comisión de Economía por haber atendido este llamado pero sobre todo también por haber dictaminado con responsabilidad en cuanto al medioambiente y la calidad de aire que respiramos en nuestro país y que no solamente viene a beneficiar a los salvadoreños sino también al medioambiente, a la atmósfera en la atmósfera en la que vivimos como seres humanos. Muchísimas gracias presidente en funciones. La palabra al diputado. La palabra al diputado. Gracias.